¡San Juan Bautista! ¡Que viva San Juan Bautista! ¡Que viva San Juan Bautista! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Con las mañanitas, siempre cantaba el Rey David Hoy por ser día de su santo, se las cantaba, vamos aquí Se despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, y a los macarrillos cantan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana en que tenemos, a los malditos de la iglesia, y a los malditos de la iglesia, y a los malditos de la iglesia, y a los malditos de la iglesia. La fe en el amaneciendo y a la luz del cielo dio ¡Levántate mañana y aquella amaneció! La fe en el amaneciendo y a la luz del cielo dio ¡Levántate mañana y aquella amaneció! 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 ¡Aplausos! ¡Levántate mañana y aquella amaneció! ¡Levántate mañana y aquella amaneció! ¡Aplausos! ¡Levántate mañana y aquella amaneció! 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 ¡Muy bien! ¡Y aquella amaneció! ¡Muy bien! ¡Ya, nada malo! ¡Ya lo sé! ¡Ya, lo más viejo y más color, ¿no? ¡Ay, es más de... ¡Ya, nada malo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a la amaneció! ¡Y aquella amaneció! ¡Gracias! 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 El Chuloco quiere bailar. Me chupa por delante, me chupa por detrás. Todos queremos que vayan a chucar cabras. Todos queremos que vayan a chucar cabras. Me chupa por aquí, me chupa por allá. Me chupa por delante, me chupa por detrás. Me chupa por delante, me chupa por delante. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, estos niños se han preparado para recibir por primera vez a Cristo nuestro Señor en su cuerpo y en su sangre. No es una cosa, es el Hijo de Dios que quiere hacerse alimento para que nos hagan el tema de Él. Niños, ¿quieren recibir a Cristo en la Iglesia, los ayude a ser mejores hijos de Dios, ¿quieren participar de sus sacramentos y escuchar atentamente su palabra en la Eucaristía? Sí, sí, ¿quieren? Sí, 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 sí. ¿Y ustedes, padrinos, quieren comprometerse a ayudar a estos niños en su formación espiritual y hacer para ellos sus verdaderos padres en la fe con el ejemplo y sus consejos? Sí, 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 sí. Bienvenidos a esta casa del Dios que vamos a participar en la locastía pidiendo por ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 renuncian ustedes a Satanás renuncian a todas sus obras renuncian a todas sus seducciones creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació de Santa María Virgen padeció, fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo la Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor que nos gloriamos al Señor por el semido y amor recibido de tu amor y lloridad y ahora Señor que presentamos el cuerpo y la iglesia de Dios y la sangre de Cristo Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Vino transformado en el Cuerpo de Cristo. Vino transformado en la sangre del Señor. Haz lugar a caminar a la gran liberación. Acompaña al Señor con tu permanente auxilio aquí en las nuevas. Con el don celestial y a quienes no dejas de proteger. Concede ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición les damos un fuerte aplauso. Nos disponemos para la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Oye, ¿tú por qué te metes? ¿Con poquito? A ver. ¿Así, mira? A ver, ¿a qué les traigo? ¿Cómo estás? ¿Aquí andamos con el mambo? ¿Otro con poquito? ¿Dónde, mamá? Sí. ¿Para dónde? ¿A ella pidieron un poco? ¿A ella pidieron un poquito? ¿Ya se quiere, hermano? ¿Está bien? ¡Hola! Saludos a mi hermano, a Chino y a todos los que nos estén mirando. Saludos a todos los de por allá. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en casa de mi hermana, Margarita Zavala, dándole de almorzar a la banda. Estamos muy contentos. Les mandamos saludos a todos los de Oxnard, California y a todos los de Estados Unidos y aquí también en nuestro pueblo aguacaliense. Muchas gracias. Todo y mía, ¿qué horas? Ya, ya, ya. Ya. Gloria, ¿le pones pata a este? Sí. Este no lo pones. Les mandamos un saludo a todos los que se quedaron en Estados Unidos que no pudieron venir. Gracias.